Bueno, en honor al tiempo, yo creo que vamos a comenzar, así que los saludo a todos y a todas, bienvenidos a esta primera sesión de este seminario online que hemos denominado El Arte de Enseñar. Este seminario tal vez es un poco diferente a los que acostumbramos a tener, porque este seminario es una invitación en el fondo a pensar sobre la capacidad que tienen ustedes, los profesores, para entregar conocimientos a sus alumnos más allá de formarlos profesionalmente, sino que conocimientos que los conmueva como personas, que les brinde una visión de futuro y una apertura a los valores trascendentales de la dignidad de lo humano. En estas cuatro sesiones nos va a acompañar Armando Roa. Armando Roa es abogado de profesión, pero se ha dedicado a ser poeta, traductor y ensayista y antologador. Ha desempeñado labores docentes en distintas universidades, también ha trabajado en colegios. Armando también nos acompaña todos los viernes en la Academia Literaria que emprendió la Fundación Ida Raza el año pasado con excelentes resultados. Y también, solo por mencionar algunos de sus premios, ha sido merecedor del Premio Pablo Neruda 2002, el Premio de la Crítica en Poesía el 2001, en Traducción en 2018, y ha sido finalista del Premio Altasor en dos oportunidades. Así que es un honor tenerlo acá presente. Y comenzamos con este seminario, te doy la palabra a Armando. Y como decía Pilar, el formato es, Armando va a hacer una exposición, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por el chat, o pueden ir levantando la mano para ir aportando a la discusión, pero también, obviamente, vamos a tener el espacio para abrir los micrófonos al final de la sesión. Ya así va a ser durante estas cuatro sesiones. Las sesiones van a ser hoy martes, el jueves, y lo mismo la próxima semana, martes y jueves. Así que comencemos. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Angélica, Pilar, queridos profesores, profesoras, un gusto estar acá con todos ustedes. y estoy muy contento de la posibilidad de este seminario. Y digo contento porque creo que una de las cosas que a mí más me hace feliz en la vida, junto con la escritura, soy abogado de profesión, como decían por ahí, pero no de vocación, es la enseñanza, ¿no? Y a lo largo de mi vida he sido una persona muy, muy afortunada porque he tenido la suerte de conocer a grandes maestros, partiendo por mi padre, y creo que esa experiencia para mí ha sido tremendamente positiva y creo que cuando me he enfrentado a los alumnos a hacer clases simplemente he querido devolver un poquito esa enorme alegría porque así defino yo el conocimiento, el aprendizaje, esa enorme alegría que yo recibí. en una de las academias literarias a las cuales mencionaba Angélica, en una de las sesiones de las últimas semanas justamente hablábamos de Jorge Luis Borges, a quien me tocó conocer, tuvo el privilegio de conocer a Borges, que era un profesor extraordinario y Borges decía que la lectura es el arte de dar alegría con palabras. Bueno, fíjense, vamos a trabajar varios temas en estas cuatro sesiones y yo quiero partir haciéndole un homenaje a lo que es un profesor, a ese trabajo abnegado a ese trabajo muchas veces poco reconocido, poco valorado y quiero leerles un partir de esta sesión leyéndoles un testimonio que es muy emocionante que es de un profesor Monsieur Germain que él cuando vivía en Argel tenía un alumno pequeño que era muy talentoso pero ese alumno resulta que tenía muy muy escasos recursos y la posibilidad de que abandonara sus estudios era una posibilidad muy inminente ¿no? y por esa razón este profesor lo ayuda a postular a una beca para que pueda ingresar a este instituto este niño y poder estudiar de manera gratuita en ese periodo y para que este alumno este niño pudiera ingresar este profesor que ve en ese niño algo potente lo prepara de manera gratuita desinteresada bueno este niño no solo logra entrar a ese instituto este niño con el paso de los años se va a transformar en uno de los más grandes escritores del siglo XX y cuando este niño que ya era un escritor reconocido recibe el premio Nobel de Literatura en 1960 me estoy refiriendo nada menos que Albert Camus al recibir el premio Camus escribe dos cartas una a su madre y la segunda carta se la escribe a este profesor y miren lo que dice dice querido señor Jasmain esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón he recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted sin usted sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo sin su enseñanza y su ejemplo no hubiese sucedido nada de todo esto no es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo pero ofrecer por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí y de recorroborarle que sus esfuerzos su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que pese a los años no ha dejado de ser un alumno agradecido lo abrazo con todas mis fuerzas Albert Camus bueno cuesta retomar después de leer esa carta tan emotiva de un autor extraordinario ahora que estamos viviendo esto del COVID me recuerdo del libro La Peste de Albert Camus una de las figuras claves de la literatura del siglo XX un hombre que tuvo que después se codió con los mayores intelectuales de su tiempo en Francia fuera de Francia y sin embargo su primera reacción fíjense al recibir el premio fue de gratitud a su madre que le dio la vida y de gratitud a este profesor que le abrió las puertas a esa otra vida que es la vida del cultivo del alma fíjense esta eh carta eh que figura las obras de Camus eh viene citada por un autor que lo voy a tocar el día eh jueves no hoy eh que se llama Nucchio Ordine que es un autor contemporáneo eh y Ordine cita esta carta de Camus a propósito de la relevancia de hacer de la educación ya no una escuela para sacar títulos eh o formar profesionales de buen rendimiento sino ante todo él postula la idea de hacer una escuela para la vida y fíjense que leyéndoles simplemente un pasaje esto lo voy a eh recoger con más detalle eh en en la próxima sesión eh dice Ordine comentando esta carta de Camus dice déjenme insistir en que la finalidad principal de la escuela no es hacer de nuestros estudiantes abogados o ingenieros sino convertirlos en mujeres y en hombres libres y para que lleguen a ser mujeres y hombres libres tenemos que enseñarles la importancia de algunas cosas como la democracia la justicia la legalidad el amor al bien común el respeto a la naturaleza la significación del patrimonio artístico y del arte en general y sobre todo el altísimo valor de la solidaridad humana agrega además y este es un tema que va a salir una y otra vez en nuestra charla dice para enseñar tales cosas son imprescindibles disciplinas gratuitas y desinteresadas como la literatura la filosofía la música el arte la ciencia básica fíjense que si uno revisa la literatura contemporánea los pensadores contemporáneos este tema de la crisis de la educación o la crisis de las humanidades y cómo ha de ser un enfoque educativo diferente es algo que uno echa muchísimo de menos en Chile y por eso yo creo que es tremendamente importante el ir generando conciencia fíjense que un autor tan importante como Edgar Morin uno de los grandes grandes filósofos contemporáneos fíjense que él dice que uno de los grandes grandes problemas y él es francés uno de los grandes problemas de la educación es él lo resume en dos cosas que hoy día se educa primero separando los conocimientos y segundo que la enseñanza es una enseñanza que está exclusivamente basada en el cálculo es decir en lo puramente productivo y en lo puramente productivo en un sentido economicista y donde no se tienen en cuenta Morin los llama los fundamentos perdidos del conocimiento así los llama donde no se tienen en cuenta esas necesidades vitales que competen al ser humano y que son las necesidades que evitan que la calidad de la vida humana se degrade de hecho Edgar Morin plantea que los dos grandes desafíos para el siglo 21 son por un lado evitar la degradación del medio ambiente y por otro lado evitar la degradación de la calidad de vida entendiendo por calidad de vida no un concepto puramente de tipo económico sino más bien calidad de vida en el entendido de cuáles son los grandes sentidos que orientan el quehacer del ser humano y fíjense que esto es tremendamente relevante para nosotros como educadores porque cuando uno revisa históricamente qué es lo que hay que enseñar cómo enseñar yo para esta sesión por ejemplo estuve releyendo a un autor que quiero mucho que es Aristóteles imagínense hace más de dos mil años y Aristóteles habla de que los hombres por naturaleza desean saber y que la gran actitud la actitud verdaderamente sabia la verdadera sabiduría está en el hecho de tener una actitud reverente ante el saber y esa actitud reverente ante el saber se logra cuando el saber humano es un saber que apunta a algo que realmente nos toca que nos toca en nuestra condición más más esencial Platón que es un continuador de Aristóteles va a trabajar también ese tema el tema del asombro asombro salir de las sombras salir de la caverna Platón tenía un famoso mito el mito de la caverna en que los hombres iban logrando de manera progresiva el conocimiento saliendo desde la oscuridad de una caverna donde solo se proyectaban sombras hacia la luz la luz del bien en este caso bueno esa actitud de asombro de reverencia de sentirse conmovido tocado por los fenómenos de la existencia y es uno de los elementos centrales a los que debe apuntar la educación y es también uno de los elementos centrales en los cuales la mediación de un buen profesor de un maestro es clave piensen ustedes un autor muy importante Alfred North Whitehead filósofo del siglo XX en un texto que se llama Los fines de la educación fíjense como parte Whitehead este libro y dice que parte por definir la cultura dice que es la actividad del pensamiento y receptividad a la belleza y sentimiento humano receptividad a la belleza y al sentimiento humano y después señala que la educación o la clave en la educación está no en el trabajo con ideas que Whitehead llama inertes fosilizadas sino fundamentalmente comprometer a que esa receptividad a la belleza y a los sentimientos humanos que no tiene nada que ver con la información de hecho él dice que un hombre bien informado es lo más fastidioso e inútil que puede haber tiene que ver más bien esto con una conmoción frente a la vida con una conmoción frente a lo humano y donde el saber en sus distintas ramificaciones apuntan fundamentalmente a ir cultivando cada vez más esta receptividad y este sentido de la belleza Whitehead y hay otros autores que también insisten en lo mismo él dice por ejemplo que nuestra formación hoy día es una formación que tiende mucho a la fragmentarización que no tiene un sentido de totalidad y eso por ejemplo es muy ostensible es muy visible en las universidades ¿no? donde los saberes son separados ¿no? en compartimentos estancos y donde uno echa de menos una visión dialógica dialógica entre el mundo de las humanidades por ejemplo y el mundo de la ciencia sin caer en esta suerte de separaciones de aislamientos de fragmentariedad que finalmente no termina por ahondar en nada y simplemente le entrega a a las personas como bien dice Whitehead que es una idea que también la reitera Edgar Morán simplemente retazos de información la pregunta la pregunta en consecuencia la pregunta que debe orientar lo que uno podría llamar el arte de enseñar es la pregunta por los grandes repósitos de sentido de lo humano algunos lo han llamado el desarrollo de la inteligencia espiritual algo que claro en los tiempos que vivimos suena extraño porque el argumento ¿no? es que esas realidades por ejemplo la filosofía la historia la literatura no generan ningún tipo de productividad no tienen no son rentables desde un punto de vista económico ese tipo de pensamiento es sin ninguna duda una forma de nihilismo y de vaciamiento de los sentidos más hondos de lo que es la educación ¿no? cuando tú la educación la reduces a un criterio puramente pragmático y a una visión puramente técnica lo que ahí se está haciendo abiertamente es asesinar la educación ahí ya no se está formando ciudadanos ciudadanos sensibles atentos sino se está formando simplemente profesionales hay autores por ejemplo contemporáneos estoy pensando en una autora que a mí me gusta mucho que es Marta Nussbaum que ha trabajado mucho los problemas de nuestras democracias modernas y ella por ejemplo sostiene que sin una fuerte educación humanista no hay desarrollo del pensamiento crítico y si no cultivamos el pensamiento crítico no cultivamos el concepto de ciudadanía y si no cultivamos el concepto de ciudadanía finalmente nuestras instituciones corren un serio riesgo de desestabilizarse fíjense cuando un buen profesor y aquí yo les puedo hablar más que de lo que he leído de lo que me ha tocado vivir recuerdo clases de Borges por ejemplo o de grandes maestros chilenos por ejemplo un gran historiador chileno que fue don Mario Góngora que hizo clases en un colegio en el San George la Academia del Joven Laurel profesores extraordinarios primero porque no eran profesores que se quedaran en la superficie de las cosas eran profesores primero que buscaban fundamentos no les bastaba con decir dos y dos son cuatro sino porque dos más dos son cuatro que hay detrás por ejemplo de que pensemos en términos numéricos es decir donde el conocimiento se lo comienza a asociar una dimensión antropológica profunda del ser humano el ser humano como ustedes saben es un ser inacabado es un ser no concluido es un ser al cual la naturaleza le da solo una parte la otra parte le toca completarla a él mismo y es por eso que nosotros a diferencia de los animales no estamos plenamente adaptados al medio ambiente nos sentimos seres arrojados al mundo que vemos en la vida por un lado un problema pero por otro lado también un proyecto una posibilidad que tenemos la capacidad para poder transformar el medio que nos rodea esa creación a la larga es lo que después podríamos llamar cultura el ser humano es un ser dinámico y el conocimiento la base del conocimiento es justamente primero este estado de asombro de infinita perplejidad frente a lo que es frente al espectáculo del mundo donde no se da nada por hecho ni por evidente cuando uno ve las preguntas que hacen los niños en ese periodo de los por qué que a mí me encanta que te hacen una pregunta tú la respondes pero no se contentan con la primera explicación sino que te siguen preguntando de nuevo por qué por qué por qué lo cual es un método casi socrático Sócrates hacía lo mismo que es la valentía le preguntaba un general y el general le daba una respuesta y Sócrates le replicaba le decía bueno pero lo obligaba a examinar esa respuesta y el general tenía que hacer otra respuesta y Sócrates a su vez le volvía a poner en cuestionamiento esa segunda respuesta hasta ir depurando un concepto más acabado de las cosas bueno esa actitud interrogativa esa actitud culta de perplejidad yo creo que es lo más vital que un profesor debe luchar por conservar en los alumnos yo soy una persona que trabajo fundamentalmente en el mundo de la literatura de las letras y uno ve por ejemplo con cierto dolor como niños entre cuatro y seis años una edad en que les gusta mucho que les cuenten cuentos leer historias y uno nota de repente un cierto cambio hacia tercero cuarto básico en que les empieza a dar lata a leer en que el libro lo ven como una especie de carga donde ese asombro esa perplejidad esa inquietud se ha ido desdibujando y ahí creo yo que es donde la enseñanza se vuelve un arte ¿no? es el arte de mantener vivo vivo ese asombro ¿no? y para mantenerlo vivo hay que partir de la base de que el conocimiento y vuelvo a citar a Whitehead el conocimiento no se hace de ideas inertes ideas de museo si escribimos poesía si hacemos fórmulas matemáticas si trabajamos la biología si nos interesa la historia es finalmente porque lo que nos interesa es el ser humano su sentido su vocación en orden a las grandes dimensiones que orientan la vida que son las dimensiones a través de las cuales la vida se hace digna de ser vivida cuando la enseñanza está penetrada por esa idea aquello ya no es simple información allí ya un profesor puede transformarse en un gran inspirador para un alumno en alguien que ya no simplemente se encargue de que ese alumno apruebe su ramo o pueda responder las preguntas de la prueba sino de que ese alumno pueda entender que es una persona que es una persona que tiene una vida por delante una vida que le compete existencialmente y y que el gran o los grandes sentidos de esa vida son sentidos que están dados fundamentalmente por los grandes afectos de los seres humanos hoy día yo veo que nuestra educación es una educación que necesita en ese sentido un cambio muy transformador uno revisa la literatura y se da cuenta que hay ciertos diagnósticos coincidentes no por ejemplo respecto a un cierto patrón que nuestra sociedad hoy día ha ido adoptando una cierta mirada de ver las cosas una mirada excesivamente enfocada hacia la productividad y hacia la rentabilidad una mirada muy de parcela y donde una actitud más integradora del conocimiento no se da cuando yo recuerdo una charla de uno de los descubridores del código genético Severo Ochoa español imagínense un tema muy muy técnico y recuerdo una charla maravillosa donde él explicaba el código genético haciendo una serie de analogías con Don Quijote una cosa increíble ¿por qué no se puede explicar la matemática por ejemplo desde la filosofía o desde la literatura o al revés entrecruzar la literatura de matemática la ciencia ¿cómo va a ser ajena la ciencia al hombre al humanismo si el hombre es una totalidad bueno enseñar mostrar un camino pasa necesariamente por esto por el hecho de poder hacer escuelas para la vida tomando la expresión de núcleo ordine y ahí tenemos un desafío muy muy grande yo en este seminario les voy a vamos a trabajar a ordine vamos a trabajar a Gabriela Mistral gran profesora lo vamos a trabajar eso el día jueves hacia el final les voy a poner y vamos a comentar una famosa conferencia de Ken Robinson que llama a revolucionar los paradigmas educativos y a poder inyectar una mirada hacia una educación con verdadero sentido yo sé que porque lo he conversado con los profesores muchas veces lo complejo que es hacerle fintas a los programas sobreponerse muchas veces a una rutina muy muy dura del trabajo docente pero este es un trabajo muy muy fundamental nosotros nosotros no sacamos nada con crear sociedades más productivas más eficientes si resulta que en esas sociedades están amputadas en sus sentidos en lo que podríamos llamar su calidad de vida en lo que podríamos denominar también el estar espiritual de esas personas una sociedad así es una sociedad creo yo que marcha rumbo al despeñadero en consecuencia un maestro no educa simplemente para que el alumno aprenda lo que dice tal o cual libro sino que logra intermediar ese conocimiento para una finalidad mucho más profunda y que es cambiar la vida del alumno darle un sentimiento de patria de hospitalidad en el mundo darle un sentido a lo que hace y un sentido en el cual la presencia del otro es ciertamente esencial yo creo que este tema es un tema que es muy necesario abordarlo yo no lo veo en la discusión pública veo que se habla de calidad de la educación calidad de la enseñanza pero que diablo calidad de que de que hablamos cuando hablamos de calidad veo que estamos demasiado contaminados por técnicos en áreas donde se necesitan genuinos educadores y yo creo que Chile este país que es un país de poetas no es casual que una de sus más insignes figuras literarias Gabriela Mistral haya sido una enorme maestra vamos a conversar de Gabriela Mistral el día jueves pero es muy impresionante porque si uno lee los mandamientos de Gabriela Mistral del profesor Dios mío uno siente una desolación de ver cómo ese tipo de enseñanza hoy día es cada vez más difícil y el profesor que busca entregar un sentido diferente es casi un héroe fíjense que Gabriela Mistral desafiaba la educación en el sentido de que ella decía que cada clase tenía que ser un poema imagínense un poema si hablamos de arte de enseñar porque uno piensa que es un arte y no una técnica al igual que la técnica comparte la idea de que hay que manejar ciertas herramientas ¿no es cierto? para lograr determinados fines pero esa distancia de la técnica ¿no? en que no se trata de una actividad dirigida a lo que podría ser un artesano ¿no es cierto? de sacar productos en serie sino el arte de educar tiene mucho de artístico en el sentido de cada alumno es un horizonte nuevo inexplorado y es voy a usar la metáfora de Gabriela Mistral ¿no? es un material en el cual un profesor ha de ser como un escultor ¿no? y transformar a lo mejor esa piedra en una bella estatua es decir no es simplemente el educar un una cuestión de tips de aplicar determinadas fórmulas ¿no? de partida una de las grandes lecciones que uno aprende leyendo a los grandes maestros es que mientras más saben menos saben todo conocimiento parte ¿no? de una docta ignorancia y bueno finalmente el artista de la educación sabe hacer rimar la enseñanza con la vida ¿no? aprendemos porque somos seres vivos no por otra razón bueno estas reflexiones en esta sesión inicial donde estamos poniendo en rodaje estos conceptos se los he entregado preparando lo que van a ser también nuestras próximas sesiones y tal cual lo hemos hecho en las academias literarias yo creo que es muy interesante y muy empiquecedor que también parte de la sesión sea fruto también del diálogo de las preguntas que ustedes tengan que hacer porque bueno también una de las cosas lindas del saber que el saber no es una actividad solitaria el saber lo trabajamos entre todos ¿no? de manera que respecto a estas ideas donde he tirado algunos brochazos abro para que ustedes puedan hacer las preguntas comentarios con toda libertad ¿no? ¿Pueden levantar la mano o pedir la palabra por el chat? ¿José Salud? Gracias Angélica bueno de verdad que fue muy grato escuchar a Armando y debo agradecer que me inscribí en el seminario yo no soy literario ni poeta ni pero como tú ves la educación Armando ojalá como tú decías estos tecnólogos que tenemos en nuestro país que ven cifras ven porcentajes ven que cuántos alumnos dieron simse más preocupados de de lo cuántica que de yo tengo un concepto que aquí se perdió en Chile la humanización del alumno y se perdió la humanización y a la vez se nos fue el foco de preparar esas personas íntegras y hablo de personas no un alumno X que hay que darle ciertas competencias porque tiene que salir con esas competencias al día de mañana sino que esa persona íntegra como tú bien lo decías esa persona humanizando y eso se ha perdido la educación chilena si estoy equivocado es lo que yo percibo y me preocupa como profesor primero soy profesor a mucha honra después director por supuesto pero uno en el fondo ve y sufre como esto ha ido perdiendo mucha fuerza y la humanización la echamos al bolsillo José perdón ¿cuál es tu área? yo soy profesor de artes plásticas aquellos años y por eso te entiendo que todo esto todas las artes tanto y la lectura y la poesía tiene que ver con la preparación de la persona íntegra como tal mira bueno tu reflexión es súper interesante yo la suscribo totalmente y en lo personal por ejemplo creo que uno de los efectos más devastadores que uno ve de este tipo de educación si uno mira nuestro paisaje social hoy día es alarmante la ausencia de ideas todo se transformaba en eslogan en repetir cliché donde hay cabezas pensantes hay una anorexia intelectual que es brutal y que eso impacta en todas las dimensiones de la vida pública es a ver los países los países más que uno ve genuinamente desarrollados son países donde la convivencia por ejemplo entre las artes y las humanidades con lo que podríamos llamar las ciencias duras aunque no me gusta llamarlas duras porque yo creo que a ver yo creo que todo el conocimiento está integrado pero por ejemplo en un país en un país como 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 Gran Bretaña no no es raro todo lo contrario es normal y es natural que en el directorio por ejemplo de una empresa haya un antropólogo un filósofo lo extraño es lo otro o sea es inconcebible es inconcebible que una persona que no tiene ciertos mínimos conocimientos del ser humano de las necesidades humanas tome decisiones tan estratégicas ¿no? yo siempre cuento una anécdota y se las cuento a ustedes también quien me lo contó Oscar Landerreche que fue presidente de Codelco Oscar cuando contrataba a los a los gerentes por área y por regiones le llegaban imagínense ingenieros civiles con currículums Stanford qué sé yo Oxford bueno después de examinar los currículums primera pregunta que le hacía Oscar Landerreche dígame qué novela qué libro han leído los últimos tres meses no ninguno le decía y él le replicaba bueno la economía no trabaja en abstracto y es verdad la economía es una ciencia que venía de Aristóteles ¿no? el padre de la economía la economía tiene un fundamento humano trabaja con las necesidades humanas ¿cómo se va a trabajar con las necesidades humanas si no se tiene un mínimo de sensibilidad por el hombre o de curiosidad por el hombre que eso es la literatura ¿no? leer vidas de otros por ejemplo cuando leemos una novela esto que es el ABC de cualquier sociedad medianamente desarrollada aquí en Chile no lo tenemos claro ¿no? y yo no lo veo yo no veo por ejemplo grandes discusiones en el campo de la educación no voy a nombrar autoridades pero me tocó estar con un par de esas autoridades una vez en una cuestión literaria fue penoso yo digo bueno o muchos de esos técnicos a los cuales aludía José no son educadores o nunca han enfrentado un aula entonces bueno yo creo que hay un tema y en esto yo soy bien categórico donde hay jerarquías que están trastocadas ¿no? y yo creo que una si se quiere hacer una revolución en la educación necesariamente tiene que pasar por esto y si hablamos de calidad de la educación tenemos que hablar en serio de calidad no a propósito de lo que tú decías de la prueba SIMSE o sea a mí me parece una chacota que sinónimo de inteligencia sea aprobar las pruebas SIMSE y en general todas estas pruebas estandarizadas que me parecen de una tristeza infinita Borges en sus clases ustedes saben que no tomaba exámenes le decía a los alumnos cuál fue el autor que más les gustó bueno Shakespeare Milton y el examen era una conversación con ese autor es decir trabajar el fundamento vivo del saber yo probablemente a mí me habría encantado por ejemplo tener un profesor de matemáticas en el colegio que me hubiera enseñado los fundamentos de las matemáticas que van mucho más allá de la matemática la matemática por ejemplo está transida de preguntas filosóficas muy importantes pero claro al alumno le enseñan dos y dos un cuatro porque a alguien se le ocurrió queda un conocimiento como les diría trunco o en mi área en una oportunidad me tocó en un colegio que es poesía es rimar me repongo algo eso lo había enseñado la prof yo les preguntaba pero ¿por qué la necesidad de la rima? y a los alumnos le habían enseñado la rima es consonante o es asonante la consonante es esto la consonante bueno ¿pero para qué es la rima? le he preguntado me importa un comino la asonancia y la consonancia ¿por qué necesitamos rimar? se han preguntado y logramos llegamos a un trabajo bueno que nos remontó hasta los griegos ¿no? donde la poesía la palabra es el arte del del aleteis del no olvidar el arte de la memoria las musas y también las musas de las artes plásticas surgen de la necesidad de la memoria o sea de que al mundo no le basta con existir sino que quiere ser recordado y de allí la importancia de la rima en una época en que no había escrituración las cosas son más fáciles recordarlas con rima bueno a esos alumnos no se les olvidó nunca pero si a mí me enseñan que la rima es asonante o consonante y nada más uno dice bueno pero qué tontería esto o sea ahora el esa mirada de un profesor integral exige también ¿no? todo un cambio en la formación que le estamos dando a los profesores a mí me tocó perdónenme revisar en una oportunidad el programa de formación de profes de lenguaje y me llamó la atención vi varias universidades y solo advertí tres semestres de literatura o sea toda la literatura chilena universal en tres semestres y todo el resto cuestiones técnicas clima del aula gestión académica cosas que me imagino tienen su relevancia pero eso podría ser no es cierto un semestre donde lo esencial es entregar la materia prima que se va a enseñar y no caer en una realidad puramente procedimental porque cuando caemos en puros procedimientos y nos aferramos a los procedimientos y esto no lo digo yo lo dicen algunos ilustres filósofos contemporáneos es muchas veces para esconder que no hay sustancia ¿no? entonces hay hay una cantidad de preguntas abiertas que son tremendamente importantes de abordarse yo les recomiendo este libro es muy lindo los va a emocionar que es el de Núquio Ordine les voy a leer un poco más en la sesión del martes una escuela para la vida se editó acá en Chile y él tiene además un libro que se llama La utilidad de lo inútil que es muy bello déjenme perdonen un segundo déjenme leerles este pasaje que lo tenía reservado para ocho días pero creo que es oportuno leérselos ahora es muy breve dice aquí reside el verdadero papel de la escuela no vale la pena tener las escuelas abiertas solo para dispensar títulos que después sirven para insertarse en el mercado de trabajo la escuela tiene que enseñar a vivir tiene que ser una forma de resistencia al consumismo una forma de resistencia a los falsos valores de la sociedad por eso yo suelo decir que la escuela debería formar herejes la palabra hereje viene del griego y significa aquel que elige miren qué bonito aquel que elige es decir justo lo contrario de aquel que acepta las elecciones hechas e impuestas por otros saber elegir significa ser libre cuando nosotros enseñamos a nuestros alumnos bajo esta otra perspectiva que se estamos enseñando a ser libre el libro perdón alguien preguntaba vuelvo a reiterar el título ahí lo estoy mostrando no sé si se ve Angélica sí lo escribí por el chat también el nombre una escuela para la vida Nuccio Ordine editado por las ediciones de la Universidad de Valparaíso en el año 2015 y tiene otro libro también que era el que yo le hacía alusión la utilidad de lo inútil partiendo por el amor y es lindo han visto algo más inútil que el amor el amor que no está sometido imagínense perdería las pruebas no genera ningún tipo de rendimiento productivo entonces a ver esto que yo un poco lo tomo a la chacota bueno no es chacota fíjense que el filósofo quizá más importante del siglo XX se llamaba Martin Heidegger hablaba de este tipo de pensamiento lo calificaba de nihilismo el nihilismo del pensamiento calculante nihilismo significa que nada vale y esto es tremendamente importante porque si creamos una sociedad donde la meta o lo que le da relieve a las cosas y a las personas es simplemente una caparazón de tipo económico es una sociedad condenada al suicidio abiertamente Armando tenemos una pregunta más por favor ya estamos en el tiempo así que vamos a cerrar con la intervención de Jorge hola gracias 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 Jorge Vázquez del liceo polivalente María Barrio San Ignacio hola 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 un poquito con cámara apagada pero bastante atento porque acá la internet es media mala entonces se me va esto don Armando he estado escuchando esto de humanizar la educación totalmente de acuerdo soy profesor de historia y geografía de base y entiendo muy bien lo que es la humanización ¿ya? pero me pregunto y quiero que me ayuden ahí ustedes si tenemos como colegio como institución estoy hablando a nivel genérico tengo una agencia de la calidad que me mide el día ya me categoriza y me encierra alumnos y me dicen esto está en nivel insuficiente avanzado intermedio trabaje con esto estas son las acciones remediales dos sabemos que la agencia nos categoriza por resultados SIMSE y querámoslo o no querámoslo los papás se fijan mucho en eso ¿ya? tres aparecieron los liceos bicentenarios ¿ya? y aquí también hay una tremenda discusión en tema no sé si alguno de mis colegas es del liceo bicentenario ¿cómo se asignaron este año los liceos bicentenarios? ¿cuáles fueron los parámetros para tener los liceos bicentenarios? conozco de muy cerca bicentenarios que no tenían SNED que no tenían la excelencia académica ¿ya? por resultados SIMSE y sin embargo fueron tomados como bicentenarios ¿ya? y finalmente la otra institución que también nos y nos ve y nos digamos no es que nos sino que nos orienta es la superintendencia de educación que es para los antiguos el viejo del saco ¿ya? lo voy a hablar así metafóricamente que nos dicen en qué gastamos y cómo gastamos los dineros punto uno creo que están supervisando y bueno uno siempre tiene los contactos que el año están solicitando los libros del año pasado para ver cómo se trabajaron los objetivos priorizados que el ministerio recién los bajó en mayo allí viene mi pregunta ¿cómo humanizo? ¿cómo hago esto? si tengo detrás todo esto este aparataje estatal que me hace querámoslo o no entrar en esta rueda de correr y tengo que si no corro quedo categorizado insuficiente y me intervienen y me categorizan ante el público que nosotros atendemos como un colegio de bajo o malo literalmente malo aunque esté trabajando la parte humanista pero al 100% no me van a ver usted está categorizado en insuficiente por agencia de calidad por lo tanto su colegio necesita apoyo eso gracias Jorge te agradezco tu 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 feedback una vez cuando un profe me hizo tu pregunta yo le respondí con una imagen del cine dije a toda esta superintendencia no sé si ustedes vieron la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola en un momento que hay un ataque de helicópteros ¿no? con Napalm si tú me preguntas a mí a ver esto imagínese una superintendencia de educación ¿quién fiscaliza a su vez a la superintendencia? las agencias de calidad ya ese nombre es horrible ya ese nombre a mí me despierta sospecha no hay nadie que califique a los agentes de la calidad es un mundo orwelliano esto es parte del nihilismo pero yo creo que esto no puede significar que este tipo de burocracias maten ¿cómo decirlo? la necesidad y el impulso o el propósito para hacer un cambio en la educación probablemente lo que más conviene a quienes detentan esa visión de la educación es justamente generar el desánimo generar la sensación de que no hay nada que hacer y yo creo que este es un tema donde ha faltado abiertamente los canales para que una crítica abierta y directa ya no sea simplemente la crítica que puedes tener tú como profesor la crítica que puedo tener yo que pueden tener otras personas del mundo de los profesores o del mundo de las letras o del mundo intelectual sino abrir canales para que esto se transforme en una discusión país porque yo creo que es muy difícil queridos alumnos construir un país más hospitalario más inclusivo si hay un ADN educativo marcado por por este nihilismo al cual hemos si eso no se logra cómo decirlo si eso no se logra reformar modificar yo creo y por eso la última sesión la voy a poner aquí en Robinson que aquí habría que hacer una revolución yo creo que hay mucho perdónenme yo soy políticamente bien incorrecto creo que hay grupos de interés que les interesa mantener esa situación grupos de interés de tipos absolutamente mediocres y es lo mismo que pasa por ejemplo con las acreditaciones en las universidades donde al final son fondos de recursos si realmente si realmente uno estuviera preocupado de hacer una una evaluación a fondo de la calidad de lo que se está enseñando hoy día en nuestras instituciones créanme que saldrían muy pero muy pocas preparadas pero uno no puede perder el entusiasmo por lo contrario yo creo que el papel de un profesor es el poder generar pequeños espacios alternativos en los colegios al menos en esta etapa espacios alternativos espacios de resistencia ese es un término que no lo ocupo yo lo ocupa el gran Ernesto Sábato y no renunciar a poder abrirles a los alumnos la posibilidad de un mundo mejor desde una mirada mejor yo me imagino la angustia lo dice Ken Robinson la angustia con que estamos criando ya desde los niños pequeños que tienen que someterse a pruebas de rendimiento los jóvenes de la básica después los jóvenes de la media la vida no es para eso Dios mío y yo creo que hay por ejemplo el tema de lo que es y ya que se va a discutir una nueva constitución cómo garantizar el derecho de las personas a la cultura el derecho al bienestar espiritual no solo material este es un temazo ¿no? ahora no tenemos a mi juicio líderes que hayan planteado esto de esta manera porque los líderes que tenemos también son de una pobreza que no voy a comentar digamos pero si ustedes leen por ejemplo la literatura comparada que se está haciendo hoy día esta es una educación muy poco humana ¿no? es una educación que habla de un individualismo brutal sin donde cada cual compite para que sobreviva casi el más fuerte y donde toda noción de tejido social de presencia del otro se desdibuja y eso esto es algo es un diagnóstico en el cual están de acuerdo gente muy diversa hay un libro por ejemplo que se los recomiendo que no está solo enfocado escrito por un chileno que es Patricio Meller que es muy notable sobre esto se llama el problema no es el lucro es el mercado el trabajo en relación a las universidades y hay pasajes que son escalofriantes ¿no? por ejemplo los índices de lectura ¿qué libros lee profesionales universitarios no vinculados a su disciplina en Chile? respuesta cero en fin ahí va a haber harto tenemos todavía harto que conversar que discutir sobre esto pero ya nos calzó el tiempo así que nos estaremos viendo el día el jueves jueves a la misma hora y ahí voy a traer algunas cosas de Gabriela Mistral que son muy bonitas yo sé que esto es un tema que que da para mucha conversación para mucha discusión en una de esas se los jueves se quiere extender un poquito yo no tengo ningún problema y me parece súper bien que todo nos esto nos genera un remesón y por eso yo proponía la solución a los Apocalipsis Now con helicópteros tirando napalm cosa que hice ese comentario en una facultad de educación el impacto que tuvo pero yo creo que uno no puede seguir consintiendo en esta mediocridad y la mala educación no lo digo yo George Steiner que es probablemente uno de los más grandes críticos literarios de finales del siglo XX él dice la mala enseñanza lo estoy citando textual la mala enseñanza es literalmente asesina porque asesina dice él con el peor de los gases el gas del astillo el gas metano dice del astillo el aburrimiento mata esa entusión y da ese asombro del cual hemos hablado bueno perdón Armando antes antes de de terminar me gustaría ofrecerle a quienes quieran enviar algún comentario o hacer alguna pregunta que con el que podamos partir la sesión siguiente independiente que Armando ya la tenga preparado tal vez puede con tiempo se puede preparar para hacer una 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 introducción rescatando las sugerencias comentarios o preguntas que ustedes tengan dejar abierta esa posibilidad excelente idea excelente idea yo feliz muchas gracias Armando muchas gracias a todos por su tiempo nos vemos el próximo jueves en el mismo horario en el mismo link igual Elizabeth les va a enviar de nuevo el link de conexión para que no por si se les pierde pero nos estaríamos viendo este jueves que tengan que tengan una excelente tarde maravilloso muchas gracias a todos que les vaya muy bien gracias